hola a todos y bienvenidos a brumas del pasado hoy en la sección de biografías de ficción ya saben esa sección donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía una cronología una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos de personajes de series de televisión de películas de cómics de videojuegos y de todo tipo de libros y novelas y trazamos pues esa historia como si ese personaje hubiera existido realmente bien hoy con otra nueva biografía en este caso del protagonista de la saga de beverly hills cop axel foley bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues el detective james axel foley es un personaje ficticio interpretado por eddie murphy y el protagonista de la saga la serie de películas de beverly hills cop aquí se tradujo como súper detective en hollywood y hasta ahora había tres películas y ahora estos días acaba de salir una película para netflix que se llama beverly hills beverly hills axel f y pues que sería digamos un poco la continuación bien pues su historia comienza en la primera película en beverly hills cop o como les he dicho antes aquí se tradujo como súper detective en hollywood y digamos que la historia empieza cuando el detective del departamento de de detroit axel foley está encantado cuando recibe una visita sorpresa de su amigo miki tandino que vive en hollywood california miki pronto es asesinado por un hombre llamado sac entonces foley se embarca en un viaje hacia beverly hills a california para encontrar al asesino de mikey ya que mikey le dijo a foley que tenía un trabajo en una galería de arte en beverly hills donde el teniente del departamento de policía de beverly hills andrew bogomil asigna al detective billy rosewood y al sargento john taggar para vigilar a foley porque no se fían de él foley digamos que a partir de aquí visita a su amiga de la infancia jenny sammers que trabaja en la galería de arte con la ayuda de jenny foley descubre que sac trabaja para el jefe de jenny victor madland el dueño de la galería madland es un capo de la droga que está usando la galería como fachada y madland le ordenó a sad que matara mikey después de que éste descubría que mikey había robado algunos de sus bonos billy taggar y foley se dirigen a la mansión de madland para detenerlo y después de una serie de aventuras y periferia y diferentes peripecias foley y bogomil disparan y matan simultáneamente a más bien y ya a partir de aquí pasaríamos a la segunda parte beverly hills cop 2 o súper detective en hollywood 2 como les digo que se llamó aquí que la verdad es que el título es un poco deja algo que desear y vemos como axel foley está viendo las noticias en la televisión cuando el reportero cuenta la historia de que el amigo de foley el capitán del departamento de policía de beverly hills andrew bogomil ha recibido un disparo foley se dirige a beverly hills para visitar a bogomil en el hospital y se reúne con la hija de bogomil ya ni el detective billy rosewood y el sargento john taggar el ross bus y taggar deciden dejar que foley los ayude a encontrar a la mujer que intentó matar a bogomil a pesar de que el jefe de policía al cargo ahora harold lutz ha estado tratando de encontrar una razón para despedir a ross bus y taggar lo que obliga a los tres a trabajar de forma encubierta para evitar la interferencia de lutz foley y ross bus y taggar pronto descubren que los robos de alfabet una serie de robos que han estado ocurriendo en el área son planeados por el capo de las armas más wild end quien había enviado a su secuad principal carla fry para tratar de matar a bogomil porque bogomil había estado detrás de edén con esta información foley ross bus y taggar intentarán encontrar a dent y carla y así vengar la agresión que sufrió el jefe de policía ya pasaríamos a la tercera película beverly hills cop 3 o superdictive en hollywood 3 y se ve como una noche en detroit durante un tiroteo en un taller de desguace axel foley ve a su jefe el inspector douglas tot asesinando deliberadamente por un hombre llamado elis de wall con su último aliento el inspector tot le pregunta a axel que algo así como estás en una pausa para el café y le dice ve a buscar a ese sinvergüenza las evidencias que encuentran en la escena del crimen apuntan a wonder world un parque temático en beverly hills california y foley echa un vistazo a su alrededor y encuentra el vehículo del asesino que contiene pruebas de una presunta falsificación en beverly hills axel se reúne con su amigo billy ross bus quien le dice a axel que jon taggar ahora está retirado y vive en fénix arizona ross bus es ahora el subdirector de operaciones del comando operativo interdepartmental de sistemas conjuntos billy también tiene un nuevo compañero llamado john flynn foley echa un vistazo a wonder world que es propiedad de dave aunque el thornton y en wonder world foley rescata a dos niños que están atrapados en una atracción que falló y después de esto foley es llevado a ver al jefe de seguridad del parque elis de wall y foley reconocerá a the wall como el asesino del inspector tot flynn se niega a crear este a creer esto porque the wall es uno de los amigos de flynn pero en realidad the wall dirige una red de falsificación que utiliza el parque temático como fachada foley también se está enamorando de janice perkins que trabaja en el parque cuando de ahí recibe un disparo de the wall en el pecho con su arma foley es acusado de ser el hombre que le disparó a dave después de llevarlo al hospital pero de y luego le dice que no fue foley quien disparó con la ayuda de billy foley se propone demostrar su inocencia y vengarse de the wall y sanderson esto da lugar a una persecución y tiroteo con los hombres de seguridad de sanderson y the wall por todo el parque temático finalmente en el paseo mundial al prehistórico del parque foley logra matar a the wall y vengar a toth pero el mismo recibe un disparo mientras se sienta para recuperarse el agente steve fullwright que había estado ayudando a foley aparece de repente después de haber matado a sanderson foley revela que ha llegado a sospechar que fullwright también está involucrada en el esquema de falsificación sus sospechas son ciertas pero cuando el agente corrupto se prepara para dispararle foley lo evita y en la pelea subsiguiente fullwright muere accidentalmente cuando se dispara su arma uno de los disparos sin embargo impacta en fin quien acaba de llegar después de haber recibido una llamada y descubrir la traición de the wall y que fue el quien disparó a dave ambos se les une rosewood que ha sido gravemente herido por los hombres de seguridad al final fin rosewood y foley estando heridos y aparece janice que invita foley a un próximo paseo en el túnel del amor pero no antes de que se haya presentado el último personaje del parque temático que se llamara axel fox y de if agradece a foley por llevar a the wall ante la justicia como curiosidad se puede hablar de un piloto que al final no fue emitido cbs ordenó un piloto con brandon de jackson interpretado al hijo de axel foley a aaron y era un drama criminal de una hora de duración que fue producido por el escritor aclamado por la crítica sean rayan quien creó the shield y the chicago coat sin embargo en mayo de 2013 cbs decidió dejar de lado la serie de televisión y ya pasaríamos a la que acaban de estrenar hace nada que es beverly hills cop axel f o también conocida como beverly hills cop for una película de como todas de comedia dirigida por marmoloy escrita por will y bill y basado en una historia del propio will bill digamos que en esta película pues vemos como axel foley ha regresado a belle y hills después de que la vida de su hija jane se viera amenazada ella y axel se unen a su ex novio y a sus viejos amigos john taggar y billy roswood para descubrir una conspiración en la propia en la propia historia bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo